¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y pues el día de hoy les voy a mostrar cómo ha quedado el hábitat de mis tortugas Rhino, Clem y Sariolata. Como pueden ver tiene en la parte superior plantas y en el subsuelo plantas, mientras que en el suelo se encuentra hojarasca para que ellas puedan esconderse. Es una parte con tierra y alrededor tiene agua a no más de 10 centímetros de profundidad, para que no se puedan hojar. Ahora les dejo con las tomas del hábitat. Como pueden ver aquí están las dos mojinas que han nacido hasta ahora, faltan tres huevos que están en camino, todavía no han nacido. Y bueno, estas dos son las primeras en estrenar su nueva hábitat. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video mío. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.